Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con el bloque de comentarios. Es el momento del comentario de Manuel Cruz. Jóvenes, gracias a ustedes. Miren, yo quisiera en el día de hoy referirme a unas declaraciones que emitió en el día de ayer el presidente, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, el amigo Servio Tullio Castaño Guzmán, donde él decía, advertía que la presentación de un proyecto de reforma constitucional sin un pacto previo con los partidos políticos, él dice que esto puede terminar mal. Bueno, hace días que yo tenía previsto referirme a este tema a propósito de las declaraciones del buen amigo Homero Figueroa, declaraciones que yo he bautizado como el colorario Homero. Eso me parece que es un corolario. ¿Por qué, señores? Miren. Desde que aparecieron las facciones políticas, como se llaman primero, antes que surjan los protopartidos, como lo definió el maestro Duberghe. Las facciones políticas fueron las que encabezaron desde siempre los grandes sentimientos de transformaciones. Por ejemplo, en Roma, primero los optimates y los populares, después aparecieron los jibelinos, los cuelfos y los jibelinos, ¿verdad? Después vinieron los jacobinos y los jirondinos. Aquí mismo, en República Dominicana, surgieron las facciones políticas previo a la formación de los partidos políticos, ¿verdad? Hablo de los bolos, los coludos, los colorados, los azules de Gregorio Luperón, Los Verdes, de Ignacio María González, en fin. Esos son, digamos, la génesis de lo que nosotros conocemos hoy como partidos políticos. ¿Por qué yo hago referencia a esas facciones? Por lo siguiente, señores, miren. Los países que tienen democracias de retazos, como es el caso de República Dominicana, lo he dicho muchas veces, República Dominicana no vive en democracia. República Dominicana tiene un sistema oclocrásico, que es la naciclosis de la democracia, ¿verdad? Diría Polivio. Eso es lo que tenemos real y efectivamente en República Dominicana. Países como esos, que tienen esas grandes debilidades institucionales, una parte importante del sustento de esa democracia a retazo, quienes las encabezan son los partidos políticos. Nos guste o no nos guste a nosotros. Muchos de ellos, nosotros disentimos, de ellos lo he dicho, hay partidos políticos en el país, hay partidos bisagras, también los hay, hay polipimes y hay cosas absurdas que ni siquiera deberían de existir. Hay las cuatro cosas. Ahora, todo ese conglomerado que yo he descrito, de una u otra forma, aportan o han aportado para la construcción de esta democracia en proceso, si es que se le puede llamar así. Entonces, cuando se presentó el proyecto de reforma, yo dije desde el primer momento que ese proyecto tenía una falla de origen. ¿Cuál es esa falla? Ustedes buscan, analizan todas las reformas constitucionales que hemos hecho, desde el 44 para acá, y ustedes se van a dar cuenta que solo las reformas que buscan intereses personales y otras, inclusive, apetencias desmedidas de los gobernantes de turnos son las que llegan de esa forma. O sea, las reformas que van buscando cosas de manera subrecticia o a la clara llegan sin consensos al seno del Congreso Nacional. Todas las grandes reformas institucionales que se han hecho en este país, que han generado grandes beneficios para la nación, han sido sobre la base de grandes acuerdos. Entonces, pero grandes acuerdos no significa llevar eso hasta el seno del CES. No, porque es que el seno del CES no tiene liderazgo. El seno del CES es un, digamos, un espacio plural. Ahora, el liderazgo, quienes manejan legisladores tienen nombres y apellidos. Y todo el mundo sabe quiénes son. Por eso yo dije que presentar ese proyecto de esa forma sin que antes una copia de él fuera a manos de Danilo Medina, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Guillermo Moreno, de los demás que tienen legisladores, para mí me parecía un desaguisado institucional. Y lo que ha pasado con el retiro de las fuerzas políticas de la mesa de discusión me ha dado la razón, lamentablemente. Pero mi inquietud fundamental no es solamente lo que ha estado pasando. Mi inquietud ha sido esa apotetma, ese aforismo exteriorizado por el vocero de la presidencia, el buen amigo Homero. de que habrá reforma constitucional con los partidos políticos. Cuando Finjo sale a hacer esa advertencia de que terminará mal, obviamente por prudencia, por diplomacia, no se atreven a decir a qué se refieren cuando dice terminará mal. Cuando se dice que terminará mal, se atreve a decir que desde allí va a comenzar una puja. Eso es lo que se prevé, eso es lo que se puede inferir por la experiencia política que ya uno tiene y por la cultura política que impera en República Dominicana. Yo recuerdo cuando Danilo Medina se presumía que iba a presentar su proyecto de reforma, que un legislador le dijo a los periodistas Ustedes no saben cómo que se impone el poder. Así a la clara. A la clara. Y son los propios partidos los que fueron a la Junta Central, los mayoritarios, a denunciar que le estaban supuestamente comprando a sus alcaldes. Si eso pasó supuestamente con los alcaldes, ¿qué impide que ahora veamos más adelante otra denuncia de que se están tratando de comprar legisladores, diputados en este caso? Y cuando los partidos políticos tienen estas inquietudes es precisamente porque ellos saben que muchos de esos diputados que le rinden tributo y amor eterno, ellos saben que muchos de ellos se van a vender si le ofertan cosas. En caso de que así sea, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero es lo que se puede presumir porque usted no va a someter un proyecto de reforma constitucional sin el concierto de los partidos políticos. Usted va a armar un... O sea, lo que se puede inferir es que usted va a armar un mercado persa en el Congreso Nacional. Y repito, no estoy afirmando que fuera así, pero es lo que se puede inferir. Y yo quiero que quede claro que yo no estoy haciendo este comentario porque se trata de ahora, no. Yo quiero friendly, por favor, que me pongas una imagen que yo te mandé para que la gente vea mi posición de siempre cuando ha pasado eso. Ahí yo estoy con mi compañera Eduarda que trabajábamos juntos en otro medio. Eso fue en el 2019. Ahí está asombreado cómo yo titulé el desaguisado que hizo Danilo Medina con un famoso eufemismo de que iban a asaltar el Congreso Nacional. Yo no sé cómo tú vas a asaltar un lugar donde tú trabajas porque tú trabajas ahí. Y allí convirtió eso como yo lo bauticé en la franja de Gaza. Y yo expresé todo mi rechazo. Ven aquí, Fredrick. Yo expresé todo mi rechazo a esa forma beligerante y absolutista de querer reformar la Constitución. Entonces, si hice eso y ahí traje la prueba por eso y lo he hecho en otras ocasiones como mismo me opuse cuando fueron un grupo de tiralevitas ideáulicos y de palatinos a llevarle firmas a Leonel para que él buscara otra reforma también y si quieren el poder también me opuse a eso. O sea, y yo no estoy diciendo que es el mismo contexto. No, para que no se malinterprete. Yo he dicho que hay cosas positivas que está presentando el gobierno en ese proyecto de reforma. Ahora, para reformar la Constitución de la República lo he dicho que es el contrato social no se pueden establecer los mismos mecanismos que para promover un proyecto de ley. De ninguna forma. De ninguna forma. Aquí hay que tratar de avanzar. Hay que tratar de convertirnos en políticos del siglo XXI. Hay que tratar de entender que hoy no existe la figura de gobierno. Hay que tratar de avanzar a la gobernanza, señores, para que pueda existir la gobernabilidad. Hay que buscar consensos y sencillamente si no se tiene el consenso, si la clase política dominicana no facilita los votos necesarios, pues lo único que hay que hacer es pausar ese proyecto y concentrarnos en cosas que la población necesita y el país para poder seguir avanzando, para salir de todos estos males. Entonces, me preocupa que instituciones como Finjo estén haciendo este llamado de alerta, que ya lo hemos hecho nosotros también, porque sencillamente parece ser, parece ser que se quiere dos cosas con este proyecto, o sacar temas del escenario utilizando una cortina de humo, o sencillamente se quiere recurrir a métodos que nosotros venimos despreciando desde hace tiempo. Y yo vuelvo y repito, ya lo dije en el pasado, presidente, no permita que le asesoren para dañar su imagen, no permita que le venda a nadie la idea de que ese proyecto es viable, porque usted sabe que sin el concierto de los partidos no va a ser viable, lo único que va a hacer es coger un pedazo de lodo y embarrar su imagen con ese proyecto. Rumbo de la mañana Escucha todo el contenido premium del equipo más preparado del país desde cualquier lugar.